Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido ni te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí hasta el final Duerme en su sopor y temen en el muerto Ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruz es de fidelidades Pero el mundo nunca quiere aceptar esto Dame comprender Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Dame hacerte fiel cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí hasta el final A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes porque quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es un regalo Te ofreceremos, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Eso te doy Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Aquí van mis trabajos y mi fe Mis mates, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es un regalo Te ofreceremos, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy 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 Gracias por ver el video.